Una chica que ama el arte termina trabajando como modelo para una artista. Todo con fines profesionales y artísticos. La historia inicia con Asia, una chica que está internada en un hospital. Y ella está internada porque está en coma. Un día llaman a la madre de Asia de emergencia al hospital. Y cuando ella llega lo primero que hace es preguntar, ¿dónde está ella? ¿Ella quién? Ni idea porque no dice nada más. Pero parece que la misteriosa ella es alguien con quien Asia hace el fruto fantástico. Hashtag Chismen Desarrollo. Después el chico que estaba con Asia se va y ella se queda ahí con cara de tragedia. Y hablando del chico, ese es Nathaniel, el novio de Asia. Y vamos a un recuerdo del pasado. Un día Asia estaba pasando el rato tranquila con sus amigas en la cafetería cuando se les acerca Nathaniel y las invita al cine. Y mientras las amigas bromeaban sobre el futuro romance de Asia y Nathaniel, pasó esta chica Lois por su mesa. Y ahí las amigas de Asia se pusieron como locas. Según ellas, Lois pertenece a una secta de brujas místicas lesbianas que adoran a los extraterrestres. Muy raro todo. Pero a Asia que es buena onda no le hace gracia que sus amigas se anden burlando de Lois y de hecho queda un poco intrigada por ella. Y de regreso al hospital. La madre de Asia y su novio Nathaniel siguen haciendo guardia junto a su cama en el hospital. Volviendo al pasado, Asia y sus amigas fueron al cine con Nathaniel y sus amigos. Y bueno, una cosa llevó a la otra y se formaron como tres parejas ese día. Entre ellos, Asia y Nathaniel que comenzaron a salir. Se ha formado una pareja. Después del cine, Asia regresó a su casa para trabajar en sus deberes. Pero se distrajo con sus bocetos de arte porque ella quiere ser artista. Y justo al día siguiente, lleva por el pasillo cuando se encuentra un aviso de que un estudiante de Bellas Artes busca una modelo. Ella sí se la audición y el estudiante resulta ser la mismísima de Lois. Entonces Asia sí iba a ir porque, claro, ella no quería ser la modelo de la bruja mística lesbiana que ahora extraterrestres. Pero luego recapacita y decide que siempre sí, así que regresa. Esa noche Asia sale con Nathaniel y sus amigas. Situación que aprovecha su amiga Erika para coquetear con Nathaniel. Terrible, pésimo servicio de amiga. Y no es lo único. Luego Erika y Nathaniel empiezan a criticar a una pareja de chicas que estaban bien románticas. Ay, mira que me van cayendo re mal estos dos. Y encima Erika sigue coqueteando con Nathaniel. No, con esas amigas que él necesita enemigos. Y la perra seguía y seguía. Y esa misma noche Nathaniel y Erika se besan. Pésimo servicio de novio. Calificación, cinco cachos. A la mañana siguiente Asia queda con el Lois para verlo del trabajo de modelo. Pero el Lois no se la toma en serio porque ha llegado con una resaca que no puede ni con su alma. Entonces ella sí va a ir, pero Asia la convence de que se quede con su carita bonita y con su honesto interés en el arte. Y luego mientras Asia se queda reflexionando sobre qué comer engorda, beber de resaca y amar duele, el Lois le hace un dibujo sorpresa de su carita triste y eso la anima. Y de regreso al presente, Asia la han ingresado para cirugía. Y vamos de vuelta al pasado. Ahora han iniciado oficialmente las sesiones de modelaje. Ahí nos enteramos de que a pesar de su amor por el arte, Asia está estudiando arquitectura. Pero como su verdadera pasión es el arte, ahí entre charlas de arte ella y Eloise van volviendo amigas. Por otro lado, Asia mantiene su relación con Nathaniel. No sé, capaz si no se dio cuenta porque había tomado mucho, pero yo diría que sí sabe. Así que ahora, un poema. Del cielo cayeron unos cachos. Mi amiga los recogió y por más que le dijeron venado, con su novio se quedó. Y igual para que no queden dudas, ese mismo día Nathaniel le confiesa todo. Le dice que fue un error y que la quiere solo a ella. A mí también me pareció mentira. Entonces Asia le dice que ya estaba al tanto porque los vio esa noche. Pero como no sabía cómo reaccionar, mejor no ha dicho nada. Y igual nada con eso. Ella le agradece por ser sincero, lo perdona y aquí no pasó nada. Más tarde ese día Asia va al estudio con Eloise. Y después de la sesión Eloise le regala unos boletos carísimos para el ballet. Entonces Asia invita a Nathaniel. Pero él le dice que prefiere arrancarse una muela que ir al ballet. Sin embargo Asia lo convence con su carita bonita. Así que al final se asisten juntos. Donde pasan la noche literalmente como Bart y Nelson. Pasando a otros temas. Un día Asia estaba de compras con su malvada amiga Erika. Cuando justo se encuentra con Eloise. Ellas hablan un poco pero justo aparece Erika con cara de puño y las interrumpe. Entonces Eloise regresa con su cita y Asia se va con sus amigas. Pero sigue mirando a Eloise y a su cita desde la distancia. Todo mientras Erika le pone cara de te miro y te juzgo. Y de vuelta al presente. Asia ha salido de cirugía pero todavía no hay buenas noticias sobre su progreso. Regresando al pasado. Las cosas con la Daniela iban tan bien que Asia decidió presentarle a su familia. Familia que al toque parece que ya lo quiere más a él que a ella. Un clásico. Además Asia ha seguido sus sesiones de modelaje con Eloise. Y se han ido haciendo cada vez más cercanas. ¿Se encontrarán mejor? Todo con fines profesionales y artísticos. Y después de las sesiones hablan un poco. Eloise le cuenta que antes viajaba de aquí para allá con sus padres que son fotógrafos. Pero después de que ella se enamoró por primera vez eso se acabó y la enviaron a vivir con su abuela. Pero igual todo salió bien y ahora está recontenta estudiando arte. Y de regreso al presente. Resulta que Eloise también está en el hospital. Pero no en la habitación de Asia como todos los demás. Ella está afuera en la sala de espera. Sola, solín, solita. Me parte el corazón, me parte el corazón. Regresando al pasado. Asia estaba con su novio y sus amigas en una fiesta universitaria. Ahí con Erika todavía intentando bajarle al novio. Y bueno, con el gil este la que se lo queda pierde. Esa noche Asia y Erika se encuentran en el baño. Y sorpresivamente, muy sorpresivamente, hacía besa a Erika. Bueno, intenta. Porque Erika la manda a volar. Al día siguiente Asia tenía una cara de tragedia que no podía con ella. Aunque no pensando en Erika. Ella estaba pensando en Eloise. Y al final se ponía a dibujar. Y como sus poderes de manifestación están funcionando al 100. Justo recibe una llamada de Eloise. Eloise la llama porque ha terminado su obra. Pero le dice que necesita más. Que le vendría maravillosamente para su clase de arte hacer un retrato de ella como diosito la trajo al mundo. Asia se sorprende pero no la rechaza de plano y le pide un par de días para pensarlo. Y por supuesto que le dice que sí. Todo con fines profesionales y artísticos. Mientras Asia se preparaba, había unas fotos y dibujos de una chica rubia. Posiblemente el primer amor de Eloise. El amor por el que sus padres la enviaron a vivir con su abuela. Pero nada con eso. Es hora del arte. Hay talento. Solo falta apoyarlo. Una noche después de que Nataniel le canceló una cita. Asia llama a Eloise y la invita a cenar. Las chicas se la pasan re bien. Y luego salen a dar un paseito por el parque. Allá juegan un rato y después ven las estrellas. Muy bonito todo. Y antes de terminar la noche. Eloise lleva a Asia citándola literalmente. A un lugar que ya nunca ha visto antes. Lo que sonaba muy bonito. Pero al final solo terminan en un bar cutre en un sótano. Y encima con una barman terrible. Mira que llega Eloise con una nueva amiga y se pone a preguntarle por su amiga rusa. La rubia de las fotografías. Pero bueno. Ahí Asia agarra algo del chisme de la rubia. Se llama Sara y ahora que no anda con Eloise va por ahí con un chico ricachono. Y luego ya no hay más chisme porque se distraen con las bebidas. Después se ponen a jugar futbolito y ahora es el turno de Eloise para los chismes. Ella le pregunta a Asia de su relación con Nataniel. Y Asia le dice que él es tan aburrido como un domingo en clases. Y después hablan de las citas de Eloise con chicas. Y cuando Asia se quiere dar cuenta están nadando en la piscina de un hotel de lujo. Lo que estuvo muy divertido pero luego tuvieron que escapar porque realmente no tenían una reserva en el hotel. Finalizando la noche Eloise se acompaña hacia su casa. Y como justo se ponía a llover Asia le invita a pasar. Pero Eloise le dice que no. Se despide y se va. Aunque luego recapacita y se devuelve. Al día siguiente se despiertan juntas. Asia primero entra en pánico pero luego le entran las ganas de repetir. Y luego pánico otra vez. Todo eso mientras Eloise dormía y no se enteraba de nada. Así que Asia baila despierta y bueno. Eloise primero se levanta recontenta. Pero se le pasa la alegría cuando ve la cara de tragedia que tiene Asia. Así que ahora las dos tienen cara de tragedia. Terrible desarrollo de los acontecimientos. Y hablando de acontecimientos terribles. Tienen un desayuno súper incómodo. Porque después de romperle el corazón a Asia le ha parecido súper buena idea invitarla a desayunar. Finalmente Eloise se va y Asia se queda llorando en su habitación. De vuelta al futuro la situación no mejora. Asia sigue en coma y ahora la han tenido que intubar. Y parece que en algún momento Eloise se las apañó para curarse en su habitación y le dejó un dibujo. Dibujo que rápidamente destrozado por la madre de Asia. La doña sale furiosa de la habitación por darle un tatequieto a Eloise pero no la encuentra. Regresando al pasado. Un día Eloise regresa casi y ve que Asia la estaba esperando. Ella le dice que la quiere pero también la odia por hacerla sentir así. Bueno vamos que está confundida básicamente. Entonces Eloise la invita a pasar para que puedan discutir la situación. Todo eso mientras la madre de Asia primero encuentra algo de Eloise y luego recibe una llamada de Nathaniel y se da cuenta de que Asia no está con él. De regreso con las chicas. Asia le dice que realmente disfrutó su noche juntas y que necesita pensar las cosas. Así que igual le hay esperanza. O capaz si no. Porque la madre de Asia ha encontrado el dibujo de Asia como diosito la trajo el mundo y no le ha gustado nada nadita. Esa noche cuando Asia regresa a casa se encuentra su madre que la estaba esperando de la forma más intimidante posible. Pero la doña no la confronta. Ella le da un vestido precioso para que salga una cita especial con Nathaniel y le dice que él es perfecto para ella. Le dice que el sábado van a tener una cita y que eso es una orden. Entonces Asia continúa su vida y su relación con Nathaniel. Pero triste. Muy triste. Todo eso mientras ignoraba a Eloís. Hasta que un día no lo soporta más y va nuevamente a su casa. Después de eso decide que ya está. Que está enamorada de Eloís. Así que va a terminar con Nathaniel y va a estar con su amor. Y justo llega el sábado la noche de la cita especial que su madre ha planeado. Rarísimo eso. Después de que ellos se van la doña aprovecha y busca el número de Eloís para llamarla. La madre de Asia le pide a Eloís que vaya a su casa. Y allá le dice que se aleje de su hija. Que ella no va a permitir que ese asunto continúe. Pero Eloís le dice que le importa un comino a lo que ella quiera. Que ella y Asia se aman y van a continuar su relación. Mientras ellas estaban discutiendo Asia venía regresando de su cita con Nathaniel. Y justo ve cuando Eloís se va pero no alcanza a hablar con ella. Asia y su madre discuten y su madre le dice que si elige estar con Eloís que no regrese a su casa. Pero aún así Asia va tras Eloís. Entonces Asia va persiguiendo a Eloís y Nathaniel va persiguiéndola a ella. Y Nathaniel justo la alcanza en un cruce en la calle. Pero por ahora de regreso al presente. La madre de Asia ve la cama vacía en el hospital. La señora saca el dibujo de Eloís de la basura y abandona el hospital. Cuando ella sale encuentra a Eloís afuera. Ella le regresa su dibujo y se va. De vuelta al pasado Asia había elegido el amor. Pero mientras visualizaba una vida al lado de Eloís. Y se preparaba para terminar con Nathaniel. Es atropellada por un coche. Y así termina esta historia. Con Asia en coma imaginando la vida que habría tenido con Eloís. Y finalmente con ella muriendo en el hospital. En fin. Pésimo servicio. Yo vine por el salseo. No, que me hicieran llorar. En fin. Nos vemos en el próximo video.